¡Suscríbete al canal! Ser el bueno a donde te lleva, a donde solo pocos te aprecian O donde todos alrededor juegan contigo, te traicionan El mundo no cambia, tú tampoco, las cosas se van, no regresan La muerte se acerca, no trae corona, trae golpes que te queman, no te pegan Pones la otra mejilla, a mí ni un dios me ayudó Solo un demonio escondido, en la agonía mi vida reanudó Metió el golpe que necesitaba para ver el mundo tan crudo Y poco a poco mi alma salió de mi cuerpo en un estornudo Arrastrame, no me sueltes, llévame A la muerte arrastrame, ahorcame Llévame, llévame a la muerte Reza todo lo que tú quieras, haz oraciones, nada te salvará Si te cierras a tu mundo tan egoísta, nada cambiará Solo apreciaría estúpida si alguien viniera y te la arrebatara Pero no vale la pena matar a alguien que por cobarde tarde se ahorcará Empújame a lo más vacío, solo lo más vacío estoy en paz Y cuando sienta que ni me levanto, impulsame Por detrás que no cambie mi luz, que no se opaque y brille Aún más y ante todo lo malo, toda tormenta, di el nombre Satanás Arrastrame, no me sueltes, llévame A la muerte arrastrame, ahórgame, llévame A la muerte arrastrame, ahórgame, llévame A la muerte arrastrame, no me sueltes Llévame a la muerte arrastrame, ahórgame, llévame A la muerte arrastrame